Las Chivas de Guadalajara se han convertido en el equipo que más penales han fallado tras el receso por la pandemia en la Liga MX. En el inicio del torneo de clausura 2021, Jesús Molina dejó escapar el triunfo ante Puebla, al no poder convertir desde los 11 pasos, algo que se ha vuelto una constante con los rojiblancos, luego que de los 6 penales que les han señalado, solo han podido marcar 3, para un pobre 50% de efectividad. Esto si tomamos en cuenta que antes de la suspensión del clausura 2020, sumaban 15 cobros consecutivos sin ninguna falla. La pifia de Molina se une a las dos de José Juan Macías. Es así como el equipo de Víctor Manuel Bucetich no encuentra un cobrador confiable luego de la partida de Alan Pulido y Rodolfo Pizarro. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.